El Ministerio de Defensa descarta por el momento implantar un destacamento permanente de la Unidad Militar de Emergencias, UME, en Baleares, como le pidió el Parlamento Balear en una proposición no de ley aprobada a principios de octubre. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido al requerimiento por parte de la Cámara con un escrito en el que valora el «aprecio por la UME» que ve reflejado en la propuesta Balear. Con todo, tras estudiar la proposición del Parlamento, el Ministerio ha llegado a la conclusión de que actualmente no pueden abordar el coste de inversiones en infraestructuras y equipamiento que conllevaría establecer una base permanente de la UME en Baleares. También implicaría un incremento en el número de efectivos de la unidad. No obstante, si las circunstancias varían, se podrá tener en cuenta la resolución del Parlamento, añade la ministra. Robles ha explicado que la UME realiza habitualmente un despliegue de carácter estacional en Baleares durante la campaña de lucha contra incendios forestales. En caso de tener que llevar a cabo una intervención en una época del año diferente, la proyección de medios se hace desde la base permanente de la unidad más próxima, que en este caso es normalmente el batallón ubicado en Valencia. La proposición no de ley fue presentada por el PP y votada en comisión. Salió aprobada con los votos a favor del PSIB, Unidas Podemos, Vox, CS y el PP, mientras que Mesper Mallorca votó en contra y el PIS se abstuvo. El texto pedía al Gobierno y al Ministerio llevar a cabo las actuaciones necesarias para que Baleares cuente con una base permanente de la UME, que se ubicaría en Mallorca, con delegaciones y dotación de efectivos permanentes en Menorca e Ibiza. Además, el 22 de octubre, con los mismos apoyos, se aprobó en el Pleno parte de una iniciativa que contenía un punto idéntico.